¡Hola a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Mountain Blade Warband Realistic Mod Y bueno, en el anterior capítulo hicimos un montón de batallas, nos pusimos al servicio de los moraditos estos Y... ¡Uy! Me atacan yendo al mercado Hicimos, bueno, pues eso, un puñado de batallas ayudando a sus nobles Con lo cual yo creo que ya pronto deberíamos tener la capacidad de volvernos un vasallo Y pues bueno, mi objetivo en este capítulo es intentar hacer un asedio No sé si lo voy a poder hacer, pero si no para este, para alguno próximo Vamos a ir al mercado ya de una vez, que quiero vender todo esto Por ejemplo, ¿veis? Aquí se me ha colado algo... ¡No! Sí, se me ha colado esto, por ejemplo Y de aquí para abajo, pues todo es para vender Todo, todito Venga, todo, 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 todo ¡Hale, hale, hale! ¡Venga, venga, venga, dale! Muy bien, muy bien ¡Hala! Todo vendido Recibimos bastante pasta Vamos a ver qué más hay por aquí Arcos bastante malos Una vallesta de serie bastante cara Podríamos cambiar por esta, pero nada Y en armaduras Pues no aparecerá el resto del set que yo quiero Por desgracia Pero bueno, lo que sí podríamos hacer es este torneo Para después construir aquí un negocio, ¿no? Vamos a apostar con nuestra persona Y... Pues aquí parece ser que hay que ir con lanzas Contra quién hay que pelearse Por los azules Uy, se me han metido en medio mis propios aliados Y me han cortado la carga A ver, a ver Uy, encima tengo la vida... Un tanto jodida Porque claro, de las batallas anteriores y todo eso A ver... A ese, a ese Muy bien, muy bien Vamos para allá Ahora por los otros A por este ¡Toma! Vamos a dar una vueltecita por aquí Y mientras damos esta vuelta Y ya vamos a este ¡Toma, hostia! Y ahora... A este Bien, bien Nos lo cargamos Y vamos a por otro Me gusta hacer torneos Aparte de por lo del dinero Que sí, que va muy bien Es una gran fuente de ingresos lo de los torneos Pero me gusta porque subo La habilidad con armas que no acostumbro a usar Vea sea armas de lanzamiento O... O las armas de asta Que tampoco la suelo usar a menudo Por ahí había otro, ¿no? Sí Ya lo estoy viendo Vamos para acá Toma, hostia Le he dado sobre todo al caballo Pero ahora vamos a darle a este Y todos contentos ¿Quién más queda? El otro que estaba por ahí yendo una vuelta, ¿no? Míralo, míralo Lo único que no me gusta en los torneos Es que salgan las armas de asta Porque a pesar de que sí, que lo entreno y tal Pues tardo mucho en hacer los torneos Me gusta que sean rápidos y dinámicos Venga, pues estamos por la persona Venga, 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 venga ¡Oh! Con arco Vamos a entrenarnos con arco Intentando no darle a nuestros aliados Vamos a hacerlo así Que más o menos está todo lleno de enemigos Mira, ese me lo cargo fijo A ver, a ver Este No ¡Qué malo soy con el arco! ¡Joder! A ver si podemos pillar Si podemos pillar una lanza también Nos vendría bastante bien Muy bien, muy bien Ahora tenemos lanza Me gustaría saber tirar el cuchillo Pero no lo sé hacer Es que el arco nos vendrá bien más tarde Pero ahora mismo Yo creo que nos viene mejor una lanza Perdón que me haya quedado quieto A ver A por este Toma, vamos tirar Y ahora con el arco Le damos A ese loco No A este, a este Toma Con el arco Así, así Ahora este Muy bien Ahí vemos como el arco también Ya va dando sus frutos Haber suscribido la potencia de tentado Uy, uy, uy Este es un peligro Quieto ahí Venga, venga Ahí No Ahí Tampoco Siempre le doy un escudo a este Ahora, ahora Ahora hay que aprovechar Y voy a sacar la daga Porque si no esto no lo acabamos nunca ¡Tú! Ven aquí Toma, hostia Oye, de verdad Que es largo Se hacen estos combates En este sitio Voy a hacer menos torneos En esa zona Me parece a mí Toma, hostia Además de los míos Quedan súper pocos A ver Vamos a por Esta que está en el suelo No le he hecho nada A ver Aquí están solo los míos Y aquí Vamos a darle a uno Al menos Venga, muy bien Muy bien A ver ¿Qué más queda? Lo siento mucho Si se oye un perro La de arriba de fondo Hay muchos perros Por ahí En esta zona Y Uy A ver A esta A esta le tengo que dar Con otras cosas A ver Por ejemplo Vamos a hacer así A ver si le damos a alguien Toma, hostia Ahí se me lo cargo A flechazo Tiro en la cabeza Y no me lo he cargado Vale, ahora sacamos La lanza de nuevo Y A por Uy, no A través de las paredes No se puede pegar a la gente Me parecerá súper lógico Pero hay juegos que sí se puede Tú Rechazo 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 Nada, que no le daré Toma ¿Y este? Sí, sí Tú acércate que te doy Muy bien, muy bien Ahí con el arco dando caña Mira, cuatro equipos Con tres luchadores Bueno, ya habiendo menos gente Menos mal Porque si no esto nos acaba Nunca en la vida A ver Tú, el de la lanza Que te tengo que matar Para quitarte la lanza Y para ganar también Ya que estamos Bueno, uno menos Llegado a la pared Venga, venga Ahí, ahí Mejorando con el arco Vamos a coger Una lanza de caballería Vamos a ponerme otra vez esto Y Prefiero unas jabalinas De práctica No Vale, pues mira Así me va bien Venga Vamos al ataque Muy bien, muy bien Y ahora Por este lado Aquí mejor con el arco Así Así Uy, cero puntos de alto Tú, el escudo Fuera de ahí Bien, bien Muy bien Oye Si se pone un aliado en medio Yo hago fuego, amigo Así, así En toda la espalda Y en la cocorota Uy, ahí me podían haber Hecho un Una lanza en rift De las buenas, buenas Vamos a por el rojo Va Va por el rojo Uy, qué difícil Se ha colocado Chocar se le ha salvado la vida ¿Y este que se me cursa en medio? ¿En serio? ¿Sabes qué? Que con el arco es mejor Vamos a perseguirlo así Y Con la lanza Se ha cubierto con el escudo Cubren con el escudo A ver, a ver, a ver Y decía Ahora hay menos gente Será más fácil Una minita A ver Así Me pongo así Y le doy a Nadie Cero de daño Oh, por fin Uno que se muere A ver, tú Muérete ya Te voy a perseguir con el arco Que ya estoy cansado De no darte nunca con la lanza Ahí Muy bien, muy bien Bueno, ya veis Al final me va a ser útil Lo de los arcos Tres equipos Con un luchador cada uno A ver Aquí empieza uno Casi muerto 60 puntos de daño Muy bien Pues tú muérete también Así Vale, ya está Menos mal De verdad os lo digo Que no creía Que esto se fue a hacer tan largo Si yo lo que quiero Es hacer un asedio He hecho esto solo Para tener un respaldo de dinero Bueno, y para subir el renombre Que al final Es lo que necesito Para que el rey Me quiera de vasallo Y este Disparando Me lanzas De esa chunga Ahí, ahí, ahí Ya está ¿Era la última ronda O era la penúltima? Penúltima Ahí tenemos La última ronda Y me toca con un arco Genial ¿Dónde está el enemigo? Ahí Con una lanza Como tiene que ser Venga, tira en la cabeza Como te me pongas tonta Flechazo en la cara Ahí, ahí Así, muy bien Pues ganamos un puñado de henares Vamos a caminar por las calles Y aquí tenemos Al maestro de la cofradía Al que le vamos a pedir Que nos construya Un negocio Uno de Seda y tintes Como siempre Este es más rentable Que los otros Que hemos estado construyendo Y pues A ver ¿Qué más hay? ¿En la taberna? Quizás hay algo Robert Robert, ¿tú quién eres? Amigo mío Robert Saguar Saguar ¿Qué tienes a la venta? Saguar ¡Uy! Armas Hacha de mango largo De calidad suprema Y la mía es Gran hacha de mango largo enorme Yo creo que la diferencia es mínima ¿No? Sí, la diferencia es bastante mínima De hecho Simplemente que el mío Tiene algo más de grado de velocidad Y ya está No, el suyo Tiene algo más de grado de velocidad Pero bueno Y un poquitín más de daño ¿Pero aquí qué más hay? Hacha de batalla ligera De calidad suprema No me gusta O sea, sí Que es mejor que la que tenía yo allí Pero demasiado cara Flechas no tiene, ¿no? Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero su mejor arma es Una gran espada De calidad suprema Mmm Van doble carguita De calidad suprema Esto es como una especie De katana Bueno No está mal Al rover no lo contratamos No hay este mercenario tampoco Este tampoco Mercader de libro Bueno, es interesante Siempre ver que tiene a la venta El libro de la sanación Más uno en tratamiento Eh... Alexsens del Grande Ensayo Biológica El valor de las cosas Nah Indiligencia al ser leído Sobre el arte de la lucha Igual más adelante me viene bien El del arte de la lucha La Biblia ¿Este qué pasa? ¿Que ya me lo he leído? ¿O qué? Están todos repetidos Manual de armas Más uno de instrucciones Mientras encuentro el inventario Pues venga Este si me lo pillo Lo pondremos aquí Y pues bueno Más uno de instrucciones Más uno de instrucciones Vamos a ver ahora Grupo Instructor No pone nada Y en personaje lo pone Instructor Pues bueno De 5 O sea que 4 Pasamos a 5 Genial Pues nada Tenemos que dar una vueltecita A ver si encontramos el rey A ver cuánto tiempo ha pasado Con el torneo este Uf Pues llevamos como un cuarto de hora De capítulo Vamos a Rebadina A buscar al rey O vamos por aquí Que me habían dicho Que estaba por aquí No, por aquí no hay nadie Bueno, bueno A ver ¿Este quién es? Voyard no sé quién Nada, no me interesa A mí me interesa el rey ¿Dónde está el rey? Vamos a por el rey Uy Nada, es el mismo tío de siempre Esa es una pregunta ¿Dónde se encuentra alguien? El rey Los campos de Ichamur ¿Pero qué se ha metido hasta aquí? Madre mía Ese hombre está loco Vamos a intentar llegar nosotros también Pero Bueno, ya veremos lo que pasa Ah, que es que están asediando Pues venga De uno a dos Esto Aún no he demostrado mi valía ¿Pero qué tengo que hacer Para demostrar mi valía? Bueno, pues me esperaré aquí A que empiece el asedio Ahí está el asedio Pues bueno Vamos a poder hacer un asedio Por fin Nos unimos al próximo asalto Venga, venga Uy Vale, este es de los raros A ver si puedo ponerme el primero En la escalera Que si no Luego no me dejan subir Y es un fastidio Mira, aquí tenemos Uno de mis soldados Frientis Con su Armadura igual que la mía Armadura de plata Vale, vale Dejadme subir Apartado Dejadme subir Quiero pasar Me darán las abejas enemigas Ya ruedan Ya ruedan Toma Ahí, ahí Ya no puedo Estir pasando por ahí No puse Tienes en medio Tienes en medio Toma Tienes en nivel Mola Tienes en el siguiente Molaría poder Abrirme Fuera Ahora, 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 ahora Vamos por atrás Así Su retaguardia Muy bien, muy bien Este que está descuidado Vamos a darle una hostia Mira, este, este Uy Vale, mientras ellos van subiendo Yo voy limpiando estos arqueros Les cubro las espaldas un poco Pero claro Mientras yo mato a los arqueros Mis aliados No reciben disparos Mira, ahí ¿Veis? Me han pegado dos flechazos Y he recibido Solo un punto de daño Uy Joder Parece que vamos a conquistar Es una ciudad, ¿eh? Solo tienen que mantener ellos La línea allí al principio Y voy a seguir matando aquí La retaguardia Madre mía ¿Qué es donde matar? Vamos, vamos, vamos Este hacha es La hostia Como he subido de nivel Voy a ponerme aquí Más fuerza Y más Eh... Potencia de tensado quizás Sí, venga Potencia de tensado Y más armas a dos manos Y arcos Y armas enastadas ¿Te habéis dado cuenta? Me hacen cero puntos de daño ¿Te habéis dado cuenta? Me hacen cero puntos de daño Así Venga, más a saco Más a saco Vosotros Dejad vuestro escudo Y cobertura Y dejad que os mate Tranquilamente Se van colando Algunos de los nuestros Por aquí Uy, me han matado Uno de los míos Uy, este me está tirando Jabalina La jabalina Así que me hacen daño Así, así La cabeza La cabeza Uy, uy, uy Al final me caeré yo Solo aquí arriba Ya veréis Porque aquellos veo que no Que no avanzan mucho Será que los otros nobles Han traído Tropas muy catatillas Y entonces Esta especie de mongoles Juegen con ellos Oh, oh, oh Sigue avanzado Sí Vamos, saco, paco Me va subiendo El dominio a dos manos Creo que los míos Han avanzado un poquito Pero muy poquito Mira que he matado enemigos Aquí por un tubo, eh Si no fuera por mí Esta fortaleza No la tomaban Ni de coña Seguro Venga, venga Por tanto que no me habría aburrido nada Si tuviera que esperarme abajo A poder subir Venga, venga, venga Me he caído al suelo Ya está Me he hecho más daño Que si me hubieran pegado Nada Volvemos arriba Pacientemente Vead Todo cubierto de sangre De mis enemigos Naturalmente Uy, si me quedo aquí Y hago así Toma Toma Oh, oh Nada, que mataré menos Voy más despacio Vamos para allá A ver si suben ya A ver si suben ya A ver si suben ya Unos tantos jugados competentes Venga, venga Ahí, ahí Vamos avanzando Poco a poco Poco a poco A saber cuántos refuerzos Los enemigos habrán venido allá Porque como he ido mirando Yo me dedico solamente A clavar a echarse A la cabeza Con la gente Ya se me han metido aliados Entre medio Y no puedo atacar ¿Veis? Se me meten entre medio Y como no me puedo Hacer un poco amigo Con esto Y ahora estoy demasiado cerca Para que un arma De alto El árbol cáncer Haga algo Me gustaría poder Colarme Hacia atrás De ellos Pero por este lado Naturalmente Vamos a ver A ver si puedo hacer Ahí, ahí Ahí me ha abierto el camino Vamos para allá Quedo aquí En este ladito de aquí Tengo que ir con cuidado Porque me queda poca vida Y me están pegando bastante Esto es lo que voy a hacer Voy a hacer así Y me voy a meter por aquí Toma Uy, 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 uy Que me matan Que me matan Me voy, me voy Me voy de aquí ¿Esto es qué? ¿Queréis dejar en paz? Voy a disparar a aquellos de aquí Yo creo que ellos están pensando Exactamente lo mismo ¿Veis como me vuelan cosas aquí? Ahí, ahí Quiero la cabeza Muy bien, muy bien Joder, que me revientan Yo me aparto Me he matado Me he matado Después de regalarles la victoria a mis aliados Voy y me mato Bueno, pues vamos a ver cómo termina esto A ver si consiguen avanzar o algo O eso o hago una retirada estratégica Ah, estratégica Sí, venga Retirada estratégica Bueno, retirada táctica más bien Me han muerto muy pocos de los míos Así que me da lo mismo Y pues nos unimos de nuevo al próximo asalto Vamos, otra vez ahí El primero Vamos, vamos, vamos Esta vez no acabarán conmigo Así, así A ver Ahora, ahora, ahora Uy, aquí en modo armado de asca Bueno, bueno, primero que lo tengo en modo asca A ver, lo tengo que colar para allá Y aquí no puedo Hazme pasar Ahora Venga, muy bien He subido nivel Genial Genial Venga, venga, venga Ahora, ahora Yo voy a pensar en sí que acabamos ganando la fe Vamos, vamos Ya quedan súper pocos Vamos a ver ahora He subido de nivel Fuerza 18 Ya la vamos a dejar ahí Y ya está Oh, le he subido la fuerza Y aún puedo subir más cosas Podemos subir la carisma un poco Ya después seguiremos con agilidad Y con inteligencia Potencia de golpe Y potencia de tensado Muy bien Armas de dos manos Armas en espadas Y arco Uy, ¿y tú de dónde has salido? Uy, que me vienen de detrás Uy, igual lo que me vienen de detrás Así Ahora me tengo que volver a colgar a este traster Sin caerme Sin caerme, he dicho Ahora, ahora No hay nada Dale, dale Ahí, ahí Uy Así 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 No me he congelado Que siguen viniendo Yo creía que no le daría mucho refuerzo Pero parece ser que sí Me han matado Otra vez Bueno Pues nada Me retiro Me retiro Continuamos Y pues que mi soldado se una sin mí Y ya está Hemos ganado Entramos aquí Vamos a vender cosas Pues no tengo nada que vender Vamos a ver Yo que sé Mercader de armas A ver qué tiene Arco largo fuerte Y No sé exactamente lo que yo quiero Pero Siempre está mejor del que tengo yo Así que Me lo quedo Y nada Lo demás no me interesa nada No sé si tendrán flechas De las que yo quiero Tampoco No tienen flechas Que raro Que en esta zona Son todos arqueros Y no tengan flechas A ver Irón plate No Pues esta no es como la que yo quiero Se parece a la mía Pero no Yo quiero botas De las buenas De las de Bueno Botas y casco Que pegue con este Y pues ya está Pues ya hemos hecho Un asedio Yo creo que ha estado Bastante bien este capítulo Espero que os haya gustado Si es así Like, comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo